Y ya estamos en Corrales, hemos venido de Puentearce, hemos dado la salida a esa octava edición del Rally de Clásicos y toca la Turbo Dickens, que sí. Y con nosotros vamos a empezar con el ganador, porque tenemos hoy el tiempo justo y no vamos muy... ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Habrá muy buenas? Ya hemos comido además aquí en Las Caldas, que hemos comido muy bien, por cierto. Hemos comido bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, la verdad. Oye, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Quién nos lo iba a decir el año pasado? Que te conocí además aquí personalmente, que entonces eras como un nuevo fichaje, una nueva adquisición de Rubén para estar en la Turbo Dickens y que hoy, un año después, íbamos a estar celebrando tu victoria en esta nueva edición, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, ha sido una sorpresa. Me ha encantado conocer el cántabro de Rally desde dentro y me ha parecido muy buena la participación dentro de la Copa y un ambiente muy bueno, la verdad que en general contentísimo. Todos decían que tenías el R11 pata negra, pero también les voy a decir yo a todos que tú no conocías las pruebas como ellos las conocían. Bueno, la verdad que es cierto que el coche puede ser algo superior al resto de los coches. Yo no me considero el piloto más rápido, la verdad que he corrido con pilotos que han ido muy bien, pero sí que se ha demostrado que el equipo en general era el más rápido o el más efectivo a la hora del campeonato. Habrán, sí que se puede decir que ese campeonato, después de las seis pruebas celebradas, se ha basado en la regularidad. Sí, sí, claro, nosotros básicamente queríamos conocer las pruebas y el objetivo era el campeonato, no era ganar a nadie en ninguna prueba ni quedar por delante de nadie en ninguna prueba. El objetivo era conocer el campeonato y ganarlo. Habrán, también hay que tener en cuenta que son coches ya de veintitantos, todos ellos clásicos, veteranos, que son coches que para encontrar su fiabilidad, para ir siempre al límite, es complicado, ¿verdad? Bueno, es complicado, es realmente mi trabajo, el hacer que funcione el coche y que no se rompa. Es básicamente donde yo sí soy profesional, yo no soy piloto, yo soy un profesional de la competición. Tuvo uno más también, ha habido dentro de, siendo el más regular que al final, se puede decir, por ejemplo, Alejandro Ceballos que ha sido el segundo, Raúl de Juana que no empezó la temporada muy bien, por no apareció, que son, como por así decirlo, con unos pequeños cortes, como una sierra, ¿no? Esos altibajos al final, lo que ha hecho que tú al tener menos hayas llegado al final, un poco la clave del año. Sí, hombre, ha sido la clave, la verdad que han sido pilotos muy rápido, tanto Ceballos como de Juana o como Sergio Cuestan, han sido pilotos que han ido muy rápido, pero al final les ha penalizado un poco la fiabilidad a la hora de conseguir resultados, resultados, digamos, continuos durante todas las pruebas. ¿Y planes para este 2015? Pues este 2015 me ha variado, quería haber hecho la Dickens otra vez completa, pero al coincidir varias pruebas con compromisos familiares, he optado por hacer el campeonato de rallies completo con un Mitsubishi y algunas pruebas sueltas con el R11, pero ya en rally sprinters. ¿Pero me hablas de ese campeonato completo aquí en Cantabria o...? Sí, aquí en Cantabria. O sea, que te vamos a tener aquí con nosotros. ¡Qué buena noticia! Me quedo con eso, entonces. Muchas gracias, sí. Tercer escalón, casi que empezaron sin estar. Faltaste en las primeras pruebas, luego llegaron las victorias y al final es tercer puesto, yo creo que bien. Bueno, la verdad que este año empezamos, ha sido la tónica un poquitín del año, ¿no? Empezamos con un abandono, con un problemilla en el primer tramo que marcó la temporada y a medida que fue transcurriendo la temporada yo creo que hemos ido solventando los errores que hemos cometido yo en mi persona y demás. Y luego, pues bueno, las dos victorias de Sarón y de Sueza, pues han sido lo más. Sin lugar a dudas. Además, ¿pesaba el salir como vencedores de la edición anterior o no? Bueno, nosotros siempre salimos como siempre. Hacer lo que podemos y hasta donde podemos llegar. Pero una vez que se sale con el número uno de vencedores, no puedes decir que... a ver lo que pasa, ¿eh? Ya, sí, no, pero si sales con la mentalidad de que has ganado el año anterior, de que tienes que ir a ganar, la vas a liar. Entonces es mejor salir como siempre, a ver qué es lo que pasa y a hacer lo mejor que podamos. La verdad que el primer rally que corrimos, una pieza, después de rechar la caja, una pieza que costaba una miseria, 70 céntimos en la Renault, los dejó tirados. Y luego, bueno, hemos ido mejorando hasta ya los dos últimos que hemos vuelto hasta Arai, digamos. Pero bueno, esperemos ya que lo que estamos haciendo al coche de revisión, que vaya mejor ya para el año que viene. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte para este 2015, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Y ya vamos por los cuartos clasificados, esto va rápido, rápido, rápido. Bueno, César, haznos balances de esta temporada pasada. Bueno, pues bien, una temporada buena, hemos acabado todas las carreras, hemos estado más cerca de la gente de arriba y bien, contentos. Final cuartos, bien. ¿Satisfechos con esta cuarta posición? Sí, mejor, un puesto por delante que el año pasado, pero con problemillas en casi todas las carreras, pero al final en Ribamontán se solucionó todo y un podio. Qué bonito ese podio, ¿verdad? Eso te iba a decir, que acabasteis con un brillante podio que merece mucho la pena. Sí, sí gusta. Sí gusta para nosotros, para los mecánicos están día y noche con el coche, porque se lo curra mucho. ¿Qué gusta más, por uno mismo o por la gente esa que se lo curra dentro del equipo? Por uno primero y después por los mecánicos. Es más que mal equipo. Sí. Bueno, además ha sido una temporada donde la regularidad al final nos ha ido llevando a cada uno a vuestro puesto, ¿verdad? Sí, nosotros hemos estado en casi todas las carreras, pues entre el quinto y el tercero, luchando ahí un poco con ellos y al final ese es el puesto que hemos conseguido, un cuarto. Nos ayudó mucho Ribamontán, que hicimos segundos y bueno, al final las carreras te van poniendo más o menos donde te has ganado, donde te toca. Muchísimas gracias a los dos. Igualmente. Y ya estamos hablando de altibajos y ellos sí que, por desgracia para ellos y para su equipo, no sé si serán los más guapos o los más bonitos. Vamos a ponerlos un poco los, ¿o qué? Guapos o bonitos, pero el coche sí que lo es, ¿eh? Sergio. El coche, sí. Ya nos dijiste desde el año pasado que ibas a cambiar y cambiaste para bien. Sí, a la gente le ha gustado mucho y bueno, es agradable, ¿no? Ir a la gente que le gusta el coche a mí siempre te motiva, ¿no? He ido hablando con tus amigos o más bien tus compañeros de batalla que ha sido una copa con muchos altibajos, muchos arrotes porque tú has conseguido la victoria, pero lástima porque los abandonos te han llevado a perder un poco el hilo del campeonato, ¿verdad? La verdad que sí, a principio de temporada no fue muy bien, ganamos las dos primeras carreras y luego la verdad que en Cieza tuvimos un pequeño golpe, luego se nos rompió el cambio y al final te vas alejando de la clasificación y al final pues las carreras son así. Cuesta, a veces lo que parece, Eduardo, un poco tan sencillo como llegar a meta y más con coches como el vuestro, cuesta llegar, ¿verdad? Muchas veces. Sí, es bastante difícil, hay que cuidar mucho la mecánica, son coches que dan mucha guerra, pero bueno, siempre ahí luchando con ellos y teniéndoles revisados al día, como hace Sergio y bueno, intentando que sea lo menos posible, pero siempre surgen problemillas y es difícil. ¿Se puede decir contentos con el balance o esperabais más de la temporada? Igual también, sobre todo, como según empezó, ¿verdad? A ver, tal y como empezó y viendo el año anterior, teníamos puestas más esperanzas, pero bueno, al final las cosas nunca salen como uno quiere, disfrutar, hemos disfrutado a tope, al máximo, porque siempre lo primero es disfrutar y pasarlo bien y bueno, esperábamos un poco más, pero bueno, contentos, siempre acabamos contentos con los resultados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toñín, y muchas felicidades al Cámara, que es su cumpleaños hoy y un fuerte abrazo. Mirad qué bien estoy aquí escoltado, uno más de la clasificación, ya casi de casa y sin casa. Emilio, amigo, ¿qué tal? Vecino de toda la vida, Toñín. Ahí estamos, sí, ¿eh? Este año volveremos a ver, estamos haciendo un restyling al coche y esperamos acabarle para la prueba tuya. Cuánto hemos conocido por el Osford, tú y yo, ¿eh? Aquellos años, ¿eh? Muchos más sencillos que ahora y más baratos. 88, 87, 89, ¿eh? Tanto allá y un poco menos más para acá, tú, Toñín. No, 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 de aquella época, de aquella época, que sí. Sí, hombre, ya el Osford, ¿cuánto tiempo lleva cerrado, Toñín? Me lo cuentes, me lo cuentes, la descontenta era eléctrica, ¿eh? Sí, todo. Bueno, me manda Javi ponerme que dice que vamos a estar para mejor a la altura, pero bueno, oye. Bueno, a la altura, Toñín. Balance la temporada. ¿La pasada? Sí, porque la que viene todavía no ha empezado, así que… Esos son planes. Pues no muy buenas, Toñín. Dentro de lo que cabe, hombre, hemos acabado con el coche a duras penas, porque no se nos retorció la carrocería. Al final, tanto brinco y tantos saltos, pues se notó en la carrocería. ¿Sabes que no acabó? Puente Arce, ¿no? No sabía en Puente Arce. Sí, en Puente Arce es lo que dices. Oye. Ahí fue donde empezó tu Toñín hace dos años, cuando salí por los Prados, donde se empezó ya devaluar. Y este año, hombre, no he estado muy a gusto con él. Y este año, o sea, este año pasado no he estado muy a gusto. Y este año, gracias al copiloto, pues hemos hecho una carrocería nueva, que esperamos estrenar en el Rally Spring de Puente Arce y volver a dar batalla a la gente esta. Ya se empieza a oler a gasolina, que es lo que a mí me gusta. Se empieza a hablar de batallas, de rallies, que es lo que todos queremos. Hablas del copiloto, que también ha debutado este año, ¿verdad? Sí, ha sido el primer año después de este año. Tú de otras cosas a lo mejor, pero de copilotado nada, ¿no? Nada, a lo justo. Unas pruebas que habíamos hecho ya cuando Emilio corría con el Sasso y íbamos a haber salido con Príncipe Jardinas también algo y tal, pero bueno, al final no se pudo. Y después de los años, oye, hemos vuelto otra vez y a ver si este año se hace mejor que el pasado, por lo menos. ¿Cómo ha sido el primer año? Para mi gusto, vamos, a mí me ha gustado mucho, hemos estado a gusto, más o menos nos hemos compenetrado bien y eso. Y bueno, pues alguna cosilla que ha pasado con el coche y nada más, vamos, un poquitín hablar de lo que es eso. Pero es que tampoco es que el resumen del año, para mí, yo pienso que ha sido bueno porque hemos, en todo lo que hemos salido, hemos subido al podio y yo creo que es bastante bueno. Aunque al final, en la general, hemos hecho un sexto, pero bueno. Pero ya sabes que además él siempre va a querer, que ha conseguido la victoria. Un año ha llegado la turbo y ya sabes que para ti va a ser presión, que hay que ganar. Exactamente, espero, oye, que ganemos algo el año que viene y que por lo menos que sigamos disfrutando lo que hemos disfrutado este año y pasarlo bien, que al final es a lo que vamos, porque más no vamos a hacer. Muchísimas gracias a los dos y otra vez a estar detrás de vosotros, que va a ser un placer detrás de nosotros todo el 2015.